Bueno, en primer lugar, pedirles disculpas a todos, porque nosotros no somos una asociación, nosotros somos una agrupación de voluntarios que pertenecemos al Ayuntamiento de Leganés. Se nos invitó y estamos encantados de estar con todos ustedes. Vamos a ponerle primero, también, más disculpas en todavía, porque le vamos a poner una película que dura seis minutos. O sea, los cinco ya nos los hemos pasado. Así que, si usted puede, voy a poner la película, por favor. En la película lo que le vamos a explicar es lo que éramos antes, o fotos antiguas, que en general no se ven bien. Sube un poquito más. ¡Suscríbete al canal! Bueno, muchas gracias por los aplausos. Bueno, lo que os hemos querido enseñar un poquito con la película es nuestra trayectoria. Empezamos hace 29 años y de los 29 años hasta aquí hemos hecho de todo, de todo lo que ha hecho falta y sin quejarnos, siempre sin quejarnos. Ahora os vamos a poner la otra trayectoria, la que llevamos de dos años hacia adelante. Estos son dos años hacia atrás todo lo demás y ahora un poquito lo llevamos hacia adelante. Cuando pueda, claro. Las primeras personas que entraron en ella y han pasado ya por esta agrupación como unas, no sé, 800, 900 personas fácilmente. Gente que viene, se va. Bueno, como en todos los sitios imagino, como en todas las asociaciones, ¿no? Pasamos al siguiente. Bueno, en este momento, digo en este momento porque hace dos años éramos 25 o 26 personas ya. De hecho, ya casi la agrupación estaba a punto de desaparecer. De dos años hasta acá ha cambiado todo totalmente. Entonces, en este momento somos 75 personas, entre hombres y mujeres. No ganan las mujeres, pero bueno, mejor así, que no ganen ellas. Bueno, os vamos a aplicar un poquito en esta diapositiva, voy a hacer muy cortito esto. Bueno, pues nuestra colaboración. Hacemos colaboración con policía y en este caso, pues veis unas imágenes, porque estamos colaborando en una carrera. Es que yo no lo veo. Como no lo veo, tengo que mirar hacia atrás. Estamos colaborando con ellos en una carrera y, bueno, en todo lo que nos pide policía municipal, que en fin y al cabo son para que eso estamos, para apoyarles a ellos. Bueno, también hacemos colaboraciones con bomberos. En estos momentos tenemos un plan de salida de ambulancia con bomberos que se va a poner en marcha. Antonio del Pino lo sabe mejor que yo, ¿no?, que lo ha tratado él. Y trabajamos muy a menudo con ellos. O sea, en todo lo que necesitan ellos. Nos llaman, tanto heladas, nevadas, accidentes, todo eso ellos cuentan con nosotros. Pasamos. Bueno, y colaboramos con los servicios sanitarios. Importantísimo. Una de las bases de protección civil son los servicios sanitarios. Tiene muchas, pero son los servicios sanitarios. ¿Cómo colaboramos? Pues colaboramos con Suma. Últimamente hemos tenido, para que os hagáis una idea, tres traslados de uvimóvil que se han hecho en ambulancias nuestras. Porque están mejor capacitadas para llevar que la uvimóvil, incluso, son más anchas, más grandes. Y entonces los médicos decidieron hacer el traslado de nuestras ambulancias yendo ellos con nosotros, lógicamente, allí. Cuando quieras pasar. Bueno, la joya, la corona. Están viendo ustedes lo que casi nadie ha visto. Es la ambulancia nueva de este ayuntamiento que, gracias al alcalde Leganés, se ha incorporado a protección civil. Es una ambulancia de caja tipo americana que va con lo último de lo último. O sea, ahora mismo puedo decirles que tienen ustedes, para este pueblo, pues, si no me equivoco, la mejor ambulancia de la Comunidad de Madrid. O sea, que en eso pueden estar ustedes contentos. Bueno, nuestra unidad de bicis. Tampoco la teníamos. Bueno, realmente no teníamos nada. Pero, bueno. La unidad de bicis la crearon también los compañeros. Daniel, por ejemplo, que es el responsable de la unidad de bicis. Y está actuando más de lo que pensábamos. Hemos sido requeridos por pueblos como Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles, Arganda del Rey, Aranjuez, San Martín de Valdeiglesias. O sea, es una unidad que está saliendo bastante por todos los pueblos, porque nos las piden para las carreras y para todos los eventos que hay. Y colaboramos con todas las entidades. Entonces, aquí es la visita del Papa. Pues, colaboramos en todo lo que podemos. Pues, ayudando a llevar agua, montando tiendas hospitales, afluencia de público. En todos los actos. Yo creo que todo el mundo nos ha visto y, pues, ya ver al tío de protección civil, como estamos en familia, vamos a decir, pues, es una cosa normal. O sea, lo raro es no verle. Cuando no lo vemos, ¿y dónde está la protección civil? ¿Por qué? Porque intentamos estar en todo. También tienen que saber ustedes que somos voluntarios y muchas veces no se llega. Pero el esfuerzo que hacemos, se lo aseguro, es bastante grande para estar en todo o casi todo. Esto es más de lo mismo. Estamos en todos los sitios. Como ven ahí, está la tienda Campaña Hospital montada, en grandes afluencias. Y la seguridad, los encierros. Bueno, pues, lo de los encierros es conocido por todos. Con la salvedad que, desde hace dos años, llevamos haciendo un dispositivo sanitario compuesto casi por 100 personas y 19 ambulancias, de las cuales son tres subinmóviles. Yo creo que no ha sido conocido nunca esto, Leganes, tampoco, desde luego. Y, bueno, esto es lo último que hemos hecho. Es un simulacro en la Sierra de Madrid, en la cual se nos llamó para colaborar con ellos. Y, como verán, hay varios tipos de ambulancias. Todas son de protección civil. Y, bueno, tenían la cosa de invitarnos a nosotros y fuimos. Y la verdad es que hemos ido a felicitaros bastante. Y, bueno, para todo esto, hace falta, pues, enseñanza. Nos dedicamos bastante a que la gente que tenemos nosotros esté dispuesta a trabajar y dispuesta a aprender. Porque solo a trabajar no vale la pena. O sea, nosotros le decimos que no queremos que sean los primeros en nada, pero que sean los mejores segundos en todo. Y para eso hay un esfuerzo. Hay que prepararse, como ustedes. Imagino también que se preparan todos los días para sus asociaciones, para ir a trabajar. El sueldo de ustedes y el mío, o el de estos señores, es el mismo. O sea, que, bueno, vamos a seguir. Gracias por su atención. Bueno, lo de gracias por su atención, lógicamente, además, aprovechando la circunstancia de que llegan las Navidades, felicitarles a todas las Navidades. Lo que sí, desde Protección Civil, tenemos claro es que las asociaciones de vecinos de Leganés, las asociaciones de Casa Extremadura, asociaciones deportivas, lo que hacen todos los días es, y lo pensamos de verdad, es que Leganés esté vivo. Así que el aplauso nuestro es para ustedes. Lo siento, los cinco minutos. ¡Tala!